Los chicos son la generación que anda volando. Elegí regalarles un Alcatel Pixi 3 que viene gratis, con el plan controlado de tan solo 399 pesos IVA incluido por mes. Incluye por mes un giga de internet móvil para navegar sin parar, 75 minutos a cualquier compañía y 4 números Movistar gratis, 3 para hablar y 1 para mensajear. Movistar compartida, la vida es más.